Teníamos muchas ganas de tener este mural del Diego, somos fanáticos de él y en el gremio cuando tomamos esta iniciativa muchos se prendieron y ya escucharon Madryn y Rawson, también sí que hemos decidido hacerlo en el camping de Madryn y en el parque Rawson, este homenaje a Diego Maradona. ¿Trabajando en conjunto con la Peña? Sí, también porque es cierto lo que planteamos a veces es que no quede solo en un mural sino también algunas actividades en beneficio de los chicos, en beneficio de los que les gusta el fútbol les gusta el deporte, todas las actividades deportivas y en eso nos va a ayudar la agrupación hemos ofrecido las instalaciones para que se puedan hacer algunas actividades en homenaje al Diego y también generar estas alternativas. La idea es ir cambiando algunas imágenes que nos dejó Diego y me parece que en la participación de cada sector, tener dos, tres imágenes de esto nos va a ayudar a ir mirando lo que hizo Maradona en su trayectoria. Para toda la ciudad y para todas las familias son estos murales para sacarse fotos, reconocerlos. Sí, lo vamos a ir amoldando también el sector porque ya lo dijeron algunos chicos que vinieron se está jugando en la liga comercial y han sacado ya, desde anoche estaban diciendo bueno, se va a poder hacer, sí, que vengan con los chicos, con la familia, lo disfrutan como vos decís, es arte también y ese arte con el deporte se mezcla y tiene un buen condimento que es esto, disfrutarlo. Hemos definido por el tema del temporal y esperando algunas lluvias el día domingo lo vamos a dejar para el domingo próximo todo lo que es el día de la infancia, tanto acá en Traleo como en Puerto Madryn.